En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, amados hermanos en Cristo Jesús. A través de esta página, siguiendo las huellas de Jesús. Nuevamente con cada uno de ustedes en este momento, mis amados hermanos. Quizá nos hemos ausentado por unos días, ¿verdad? Algunas semanas del domingo, pues los domingos pasados, ¿verdad? Que no hemos tenido la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. En este momento, mis amados hermanos, ustedes que se van a conectar, amigos, familia, tanto carnal como espiritual. Hoy en este momento, mis amados hermanos, estamos con cada uno de ustedes. Cuando yo digo estamos con cada uno de ustedes, pues todo esto, ¿verdad? Para poder transmitir, para poder compartir la alegría del Evangelio. Con cada uno de ustedes se necesita por lo menos dos personas, ¿verdad? Primeramente, a la persona que debe de estar detrás de la cámara. Y por supuesto, la persona que debe de estar enfrente de la cámara, ¿verdad? Tiene lógica. Así que, mis amados hermanos, en este momento, ¿verdad? Yo doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los que ya se están conectando. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque una vez más nos da la oportunidad de poder compartir. Así que, mis amados hermanos, en este momento, así como el Señor me ha bendecido, ¿verdad? De poder compartir el mensaje con ustedes de Él, porque eso es. De poder darles una semilla de la palabra de Dios. Porque mis palabras no serán, ¿verdad? Pero son o serán palabras de mi Padre que está en los cielos, que también es tu Padre. Estimados hermanos, en este momento, yo no sé desde dónde nos está visualizando, pero en este momento yo quisiera, ¿verdad? En este momento, para que usted pueda compartir nuestra transmisión. Y sobre todo, para que juntos, juntos, ¿verdad? Que nos podemos conectar por lo menos 5, 10 o 15 personas, o lo que Dios, Dios mande, ¿verdad? En este momento. En este momento, mis amados hermanos, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes, comparten. Comparten y usted busca un lugar donde sentarte, acomodarte, si hay. Y si me estás viendo, ¿verdad? Quizá, a lo mejor manejando, vas escuchando, yo no sé. Pero en este momento yo quisiera en esta oportunidad. Hoy es domingo, ya casi, quizás, a lo mejor, ya casi a descansar algunos. Algunos, otros quizás ya preparándose para el trabajo, no sé. Pero más sin embargo, el Señor, de una y otra manera, tiene grandes regalos para cada uno de nosotros. Bienvenido, hermanos. Yo no puedo ver ahorita, no tengo ningún teléfono en mano para ver quiénes están conectados o cuántos están conectados. Porque mi teléfono ya no tiene carga, ¿verdad? Tuve un fin de semana de servicio en un retiro. Entonces, pues me olvidé del teléfono y hasta apenas lo saqué de la mochila. Solo lo usé para llamar a mi esposo y ver la hora, ¿verdad? Hace ratos y después, ahora, ¿verdad? Pues ya se descargó el teléfono. Pero bendito Dios, en este momento que estamos con cada uno de ustedes en esta oportunidad. Y yo creo que todos los que están conectados. Entonces, me preguntaba mi esposo cuando yo llegué, cuando llegué, ¿verdad? Del servicio del retiro. Me dice, ¿vas a compartir el mensaje hoy? Y yo dije, sí, lo voy a hacer. Y me dice, ¿no estás cansada? No, no estoy cansada porque sé que el Señor me da la fuerza. Tuvimos un fin de semana de retiro dando nuestro servicio. Quizás usted fue o tal vez sea usted un servidor que está conectado en este momento o no. Pero, más sin embargo, aquí estamos con cada uno de ustedes encomendándonos, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo nos encomendó una misión desde nuestro bautismo, ¿verdad? Yo creo que, mis amados hermanos, esa es la misión que tenemos como bautizados, especialmente llamados a evangelizar. No somos evangelizadores perfectos, ¿verdad? No, pero, más sin embargo, Dios nos dice que vayamos a testificar de su nombre, de su poder, de que Él todo lo puede. Así que, mis amados hermanos, en este momento, yo te doy la bienvenida, hermano, hermana, que estás conectado en este momento. Gracias por compartir nuestra transmisión. Para mí, hermanos míos. Les comparto esto, ¿verdad?, con ustedes porque sé que todos los que se conectan a través de este medio forman parte de mi familia espiritual. Yo los he puesto un nombre, ¿verdad? Espero que sea un nombre bonito. Ustedes son mi familia virtual, ¿verdad? Los domingos, por supuesto, yo creo que a lo mejor nos encontramos por allá en las parroquias. O no sé, ¿verdad?, dónde nos encontramos, pero, o tal vez no, ¿verdad?, porque yo sé que hay hermanos que están conectados o amigos de otro lado del mundo. Por eso me gustaría que ustedes dejen el comentario desde dónde nos están visualizando, mis amados hermanos. Oh, les comparto, ¿verdad?, en este momento que mientras yo estaba dando mi servicio en el retiro, que nosotros, ¿verdad?, como Renovación Carismática Católica damos un retiro llamado el Retiro de Vida en el Espíritu. Mientras yo estaba sirviendo en ese gran retiro tan maravilloso, tenía a alguien que se quedó aquí en la casa con mis hijos. Pero al parecer ese alguien no estaba perdiendo tiempo. ¿Y por qué no estaba perdiendo tiempo? Porque ahorita estoy transmitiendo en un lugar diferente, ¿verdad?, en mi apartamento. Yo vivo en un apartamento, por si no lo sabían, ¿verdad?, pero esa persona que se quedó a mi casa no estaba perdiendo tiempo, ¿verdad?, porque ahorita estamos, o tenemos un espacio más, un lugar que hemos puesto al Señor para poder transmitir con ustedes, hermanos míos. Así que si ustedes pueden ver algún cambio, ¿verdad?, que tenemos aquí, ya tal vez más presentable, yo no sé, ¿verdad?, más presentable en el sentido físicamente, hablando de las cosas, de lo que podemos ver, pero sin embargo, el Señor se manifiesta en todo lado. Pero hoy, mis amados hermanos, esa persona es mi bello esposo que con tanto esfuerzo, ¿verdad?, Él, o con tanto esfuerzo y con tanto amor, mis amados hermanos, preparó un nuevo altar para el Señor. Y esa es una gran alegría para mí al yo ver, ¿verdad?, porque lo primero, yo creo que me mandó una foto, ¿verdad?, y es lo primero que chequeé fueron los mensajes de mi esposo cuando yo fui a servir en este retiro. Lo primero que, pues, yo chequeé fue los mensajes de mi esposo y cuando me doy cuenta de que Él tiene, ¿verdad?, un lugar preparado para mi Señor. Y por eso estoy compartiendo con ustedes en este momento y que juntos, ¿verdad?, que aquí donde se proclame la palabra de Dios, esa palabra de Dios pueda llegar hacia tu corazón. Así que, hermanos míos, en este momento, gracias especialmente por los que ya están conectados y los que están compartiendo esta transmisión. Yo no sé cómo tú estás en este momento, hermano, amigo, en Cristo Jesús. Yo no sé cómo tú estás. De mi parte, en este momento, yo creo que cuando uno da su servicio con mucho amor, hermanos míos, el Señor de una y otra manera actúa de extraordinariamente. Así que, mis amados hermanos, hoy ya tengo una pregunta para ti antes de entrar a discernir la palabra de Dios o antes de recibir esa palabra, esa semilla para nuestros corazones y para poder seguir creciendo en santidad con Dios. Hoy tengo una pregunta para ti. ¿Qué tú traes ahorita sobre ti? ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado? ¿Sientes que ya no puedes? ¿Vienen los problemas? ¿Tienes los problemas sobre ti? ¿Sientes que ya no encuentras salida? Hemos puesto el título de este tema o de este compartir. En Cristo encontramos la fuerza. En Cristo nos fortalecemos, mis amados hermanos. Por eso, en este momento, yo estoy muy bendecida de tenerte a ti. Sí, hermano, usted que me está observando en este momento. Tengo esa bendición de tenerte a ti conmigo en este momento y juntos vamos a escuchar o vamos a leer la palabra de Dios en esta oportunidad. Muy bien, mis amados hermanos, yo sé que pues quizás, verdad, a lo mejor solo usted entró por un ratito. Quédate, quédate porque hay un mensaje para ti en este momento. Hay un mensaje para ti en esta oportunidad porque sé que el Señor conoce los corazones. No, es una casualidad por la cual usted está conectado. Es por pura gracia y misericordia de Dios y porque Dios así lo quiso. Estamos listos, mis amados hermanos. Demos nuestro like si estamos listos en este momento. Hermanos, ¿es Jessica? ¿Son palabras de Jessica? Pues no, hermano, yo voy a hablar basándome de la palabra del Señor. Voy a hablar en este momento, te voy a leer la palabra de Dios. Te lo voy a leer. Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor, hermanos, estamos alimentando un espíritu que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios es un arma para nosotros, es un medio, verdad, para alimentar nuestro espíritu. Ese espíritu que al final se va a salvar o ese espíritu, verdad, porque el cuerpo cuando nos muramos, hermanos, o cuando nos mudamos, porque es una mudanza que hacemos cuando nos morimos. Hermanos míos, yo les voy a pedir en este momento para que sigas alimentando tu espíritu. El cuerpo se queda, verdad, cuando uno se muere, pero el espíritu no. Entonces va a depender mucho, hermano mío, cómo tú tienes ese espíritu. Si tú tienes ese espíritu bien alimentado y fortalecido, pues bueno, el Señor sabrá dónde acomodarlo. Pero si no, hermanos míos, bueno, tú puedes sacar tu conclusión dónde va a llegar ese alma, verdad, o ese espíritu que poseemos. Así que no me refiero del espíritu Dios, Espíritu Santo, no. Me refiero de lo que nosotros llevamos dentro, verdad, el motor de nuestra vida, verdad. Entonces, hermanos míos, en este momento, tal vez usted ya está aburrido, no, verdad, de escuchar la palabra de Dios. Dios, hermanos, si fuese así, ese es un grave error, porque Dios nunca se va a cansar de hablarte, nunca se va a cansar de decirte cuánto te ama, nunca se va a cansar de decirte de que eres esa persona especial para Él y que Él tiene cada momento regalos para ti. Y uno de los regalos para nosotros, hablando en este nuestro hogar o en nuestra vida, es su bendita palabra. Por eso, en este momento, mis amados hermanos, vamos a ir en la palabra del Señor. Vamos a ir en Mateo capítulo 11. Si usted tiene la oportunidad de leer la palabra de Dios en este momento, bendito Dios. Y si no, te pido que abres tus oídos, prestas atención al Señor y preparas tu corazón y puedas recibir esa semilla con gozo y alegría. En Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el 30. Repito, Mateo, San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Gloria a ti, Señor. Dice la palabra del Señor en este momento, mis amados hermanos. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprenden de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, en este momento. ¿Cómo tú te sientes en esta oportunidad? ¿Cómo tú estás en este momento? ¿Estás cansado o estás libre? ¿Estás atado especialmente con tantas cosas, con tantos problemas? Hermanos míos, realmente yo las realidades, yo no sé. Simplemente cuando yo agarré la Biblia, yo dije, Señor, muéstrame tu palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra tuya que debo yo de transmitir a mis hermanos? Pues bueno, aquí el Señor me mostró esta palabra, y por eso estoy compartiendo con ustedes en este momento. Bueno, de una y otra manera el Señor sabe el por qué, ¿verdad? Nos invita a compartir su palabra, especialmente este maravilloso pasaje de la palabra del Señor en San Mateo. Hoy a ti, hermano mío, joven, señorita, yo no sé, tú que estás conectado a través de este medio en este momento. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes en este momento? ¿Ya estás cansado? Físicamente, espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente. Yo no sé, mis amados hermanos, pero en este momento yo no sé cómo tú estás en esta oportunidad. ¿Cansada de la vida porque no buscas que cuando quieres hacer el bien terminas haciendo el mal? ¿Estás cansado de que la gente te dé la espalda? ¿Estás cansado de que la gente te critica? ¿De que la gente te señale? ¿Estás cansado de eso? Hoy el Señor nos enseña su maravillosa palabra de que nosotros tenemos que ir a Él. Vengan a mí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vengan a mí. Yo no sé que tú quieres entregarle al Señor en este momento. Yo no sé de que tú estás cansado, de que estás cansada. A lo mejor por trabajar mucho estás cansado. O a lo mejor porque sientes que cuando quieres levantarte ahí te humillan. O porque alguien te ha dicho de que no vales nada, estás cansado de los malos comentarios, de las críticas destructivas. ¿De qué tú estás cansado en este momento? De todo lo que te sucede, de todo lo que tú ves, de la rebeldía de tus hijos, de la ausencia de tus hijos. ¿De qué tú estás cansado en este momento? Hoy el Señor nos muestra, nos da la esperanza. Ángela, venga a mí, dice el Señor. A usted, Juan, te dice, venga, ¿verdad? O como te llames, usted hermano que está conectado a través de este medio, yo no sé. Pero hoy el Señor te está invitando a ti en este momento, por tu nombre. Porque el Señor sabe, hermano, conoce todo lo que hay dentro de ti. El Señor sabe perfectamente lo que tú llevas en ti. Ese peso, cuando tú quieres levantarte, sientes que no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque llevas una carga tan pesada. ¿O no será que esa carga tan pesada es el pecado? El pecado pesa. El pecado pesa. El pecado, entre más, cuando tú quieres levantarte, te humilla. ¿De qué tú estás? ¿Qué carga quieres entregar al Señor en este momento? ¿Cuál es la carga que le quieres dar al Señor? Porque su palabra nos dice, vengan a mí. ¿Quiénes? Vengan a mí los que pues están en, ahora sí que pues los que no están cansados o no. La palabra del Señor nos dice, vengan a mí todas aquellas personas que están cansados. Cansados. Pero también fatigados, que ya sienten que ya no pueden. Viven, pero a la vez están muertos. ¿Verdad? Espero que no seas, ¿verdad? Uno de esos. Pero y si sí, hermano mío, entonces te aseguro, no es una casualidad por la cual usted está conectado en este momento. Es que el Señor conoce tu corazón. El Señor conoce mi corazón. Conoce todo lo que hay dentro de mí. Por eso en este momento, hoy la palabra del Señor nos deja un mensaje tan tremendo, hermanos. Si nosotros así lo creemos, si nosotros así queremos recibirlo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, ¿verdad? Y yo los aliviaré. Qué mensaje del Señor. Vengan a mí los afligidos y los agobiados o los cansados. Y yo, dice nuestro Señor Jesucristo, los aliviaré. ¿Cuántos, muchas de las veces hoy día, cuánta gente anda cargando su cruz solo? ¿Cuánta gente anda cargando su carga solo, verdad? Siente que ya no puede. ¿Por qué? Porque muchas de las veces lo quiere hacer a su manera, con sus propias fuerzas. Y por eso, llegan más los problemas, hermanos míos. O se calma y llega la tempestad, llega la tormenta, las tormentas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos al Señor como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque lo tenemos abandonado en un lado. Por eso nos sentimos tan cansados. Y cuando llegan momentos difíciles, el peso del pecado o tantas cosas, nos hace caer hasta el piso del suelo. Y viene el enemigo. Y si tú no tienes a Dios, ¿qué viene? ¿Qué hace el enemigo? Te seduce primero, en primer lugar. Te seduce y después se ríe de ti. Y cuando se ríe de ti, te pisotea. Así es el diablo, hermano mío. Pero más sin embargo, Dios hoy en este momento, su palabra dice, usted hijo, usted hija, vengan a mí. Si tú estás cansado, estás fatigado, afligido, ven a mí, que yo te aliviaré porque tú me perteneces. Hermanos míos, en este momento, al ponerme enfrente de ustedes, no es una casualidad. O no es porque, pues bueno, vamos a ponernos a transmitir para que vean el bonito lugar que tengo o para que me miren. No, 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 no. Eso no es la intención. La intención de nosotros con mi esposo, que hemos puesto nuestra mano en el arado, es darte la semilla, regalarte. Tal vez yo no te puedo dar nada de mí. Tal vez yo nunca te voy a visitar. O tal vez no te he visitado. Tal vez no te he llamado. Tal vez no te he respondido. A lo mejor tú me llames y tal vez no te contesto. Yo no sé. Mi propósito, el propósito de mi esposo, Jessica Méndez y Marvin López, el propósito de ellos es darte la semilla, entregarte a ti, evangelizar, alimentar tu espíritu para que juntos podamos llegar, tomarnos de la mano y podamos llegar a ese destino. Mis amados hermanos, el deseo del Señor para cada uno de nosotros es que todos nosotros nos salvemos. Cuando yo me pongo a predicar, hermanos míos, yo no me pongo a predicar por pura vanagloria. Yo no me pongo a predicar para que me miren lo bonito o lo feo que predico. Yo no sé. Yo no me pongo eso. Eso no es mi propósito. Cuando yo me pongo a predicar es para decirte, ánimo hermano mío, levantémonos y vámonos porque hay un destino, hay un destino donde llegar y es que nuestro destino, nuestra meta es llegar a alcanzar la vida eterna. Llegar a alabar al Señor allá en el cielo juntos como hermanos, ¿verdad? Ese es el gran deseo de nosotros. Por eso, si usted se ha conectado con nosotros, ha sido fiel a esta página, ha sido fiel a Dios en primer lugar, gracias, muchas gracias porque eso quiere decir que tenemos una lucha, ¿verdad? Si necesitamos, tenemos hambre de Dios. Y si usted por primera vez se ha conectado con nosotros en este momento, te pedimos para que te sigas conectando todos los domingos a las ocho y media, ¿verdad? Siempre surgen inconveniencias muchas de las veces, pero más sin embargo, los domingos a las ocho y media vamos a transmitir, mis amados hermanos, compartir contigo para que cada momento nos alimentemos y podamos hacer una reflexión de nuestras vidas. Y también otra cosa, ¿verdad? Es que nosotros cuando escuchamos a Dios, que nosotros nos quedemos, que recibamos la palabra en tierra fértil y así va a dar mucho fruto y podemos ir buscando, perfeccionando nuestra vida, nuestra santidad. Y sigue la palabra del Señor, mis amados hermanos, dice, Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón y así encontrarán alivio. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo para nosotros? ¿A quién debemos de seguir las huellas de Jesús? Cuando yo creé esta página hace un año, en medio de la pandemia, yo le pedí a Dios, dije, Señor, ¿cómo lo voy a poner a esta página? Ayúdame, ¿verdad? Entonces yo puse en primer lugar, pues bueno, yo me puse como ejemplo. Ejemplo, ¿verdad? En primer lugar. Por eso yo puse, ¿verdad? Hermanos míos, pusimos el nombre de la página, yo puse, hasta yo dije, vamos a poner Marvin y Jessica siguiendo las huellas de Jesús. Y dijo que no, que era mi nombre, porque como somos uno solo, porque estamos casados, ¿verdad? Pero puso él, pusimos en mi nombre, Jessica siguiendo las huellas de Jesús. Siguiendo, porque Jesucristo es el camino verdadero para cada uno de nosotros. Por eso en este momento tú puedes reflexionar tu vida. Dice, dice, aprendan de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra para ti, hijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y yo los voy a aliviar. Hoy en este momento quieres creer en nuestro Señor Jesucristo, quieres seguir consagrando tu vida a Él, pídele a Él, Señor, aquí estoy, enséñame, muéstrame tu camino, quiero seguir tus huellas. Hermanos míos, Jesucristo es el único verdadero camino para nosotros, para alcanzar la felicidad, viviendo a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Por eso yo tengo aquí a mi Madre Santísima, una imagen, y tengo también un crucifijo también conmigo. ¿Para qué? Como símbolo de que tengo a estas personas, que debo de seguir sus huellas, porque cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo, fue como tú y yo, se convirtió, fue de carne y hueso como tú y yo, y nos dejó muchos ejemplos, hermanos míos. Por eso cuando Él nos dice en su palabra, carguen con mi yugo, porque carguen con mi yugo y aprenden de mí, dice el Señor, porque soy paciente y aprenden de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Así encontrarán alivio. Hermanos míos, comparto con ustedes este testimonio. Yo me he sentido cansado muchas de las veces, cansada de la vida muchas de las veces, a veces cuando llegan los momentos difíciles en tu vida, a veces empiezas a sientas que ya no puedes. Pero saben ustedes, hoy quiero compartir donde yo encuentro, hermanos, la verdadera fuerza es en mi Señor Jesucristo, pero sobre todo en Jesús Eucaristía, en Jesús Sacramentado, en la oración, mis amados hermanos. Como seres humanos, llegan cansancios en nosotros, sientes que ya no puedes, dirán ustedes, pero si esta Jessica, ¿verdad?, predica y habla bonito de Dios, si se cansa y todo, hermanos, yo no soy de hierro, yo soy como ustedes, yo también soy un ser humano que llega también momentos difíciles y luchas, pero saben ustedes, la buena noticia es que tengo a mi Jesús, que me ayuda, que entrego yo mis cargas a Él, porque Él me alivia, Él quita ese peso para poder continuar y seguir avanzando, mis amados hermanos. La invitación para ti en este momento, aprenda de nuestro Señor Jesucristo, entréguele a Él tu cansancio, tu fatiga, entréguele a Él tus pecados. Tal vez usted puede decir, no, yo estoy bien, ningún problema, tengo dinero, tengo bienes, tengo casa, tengo carro, tengo todo, tengo, no me hace falta, soy feliz. Pero ahora, ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿No será que el pecado te tiene atado, atada? ¿No será que el pecado te tiene envuelto y tal vez usted no se da cuenta de lo pesado que es? Bueno, mis amados hermanos, hoy el único propósito de la palabra de Dios para nosotros es seguir viendo a nuestro Señor, acompañarlo, ¿verdad?, entregar nuestra mano a Él, entregar nuestra carga a Él, para que juntos podamos seguir avanzando y podamos alcanzar la salvación. Y las bellas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos sigue diciendo, porque yo soy paciente y humilde. Hermanos, Cuando nuestro Señor Jesucristo, hoy te quiero decir en este momento, cuando nuestro Señor Jesucristo en su pasión, Él cargó una cruz tan pesado, el peor, creo yo, no sé, peso que sintió nuestro Señor Jesucristo, fue el peso de la cruz, fue el peso de nuestros pecados. Pero ese Jesús iba así, y Él no estaba solo, Él iba Padre y el Espíritu Santo con Él, iba así. Apenas podía nuestro Señor Jesucristo, camino al Calvario para ser crucificado, iba caminando. Y esa cruz pesaba, hermanos. No me lo puede imaginar, y también no he investigado cuánto pesaba esa cruz que llevaba. Pero ese Jesús de que te estoy hablando, y por eso cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo, aprenden de mí, porque soy manso y humilde, manso y humilde, y así es. Y Él demostró su mansedumbre y su humildad debajo de esa cruz. Él no iba renegando como pesa esa cruz, ya no puedo, ya no. Él aceptó cargar nuestros pecados, por eso Él te sigue invitando en este momento, para que le entregues todo a Él, para que le entregues esa carga que no te deja ser libre. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo para cada uno de nosotros. Él iba al Calvario con esa cruz, se caía, pero se levantaba. Caía y se levantaba. Ese es el gran ejemplo que nos dice en este momento, porque soy paciente y humilde, dice el Señor. Él es nuestro modelo de paciencia, como nuestra Madre Santísima. Él es nuestro modelo de humildad, así como nuestra Madre Santísima. por eso en este momento, a ti, hermosa mujer, hermoso hombre de Dios, en este momento, hoy la invitación para ti, en esta oportunidad, ríndete a los pies de Cristo, y si tú sientes que ya tu vida no tiene sentido, a lo mejor la consecuencia sea el pecado, yo no sé, ¿verdad? pero Jesucristo termina con esto, dice, porque mi yugo es suave y mi carga liviana, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. En Guatemala yo tuve la experiencia de ver, a lo mejor usted también, ¿verdad? o está conectado, donde, donde, donde haran la tierra, ¿verdad? Donde haran la tierra, yo he visto, ¿verdad? dos bueyes, ¿verdad? no sé cómo podemos llamar, ¿verdad? bueyes, ¿verdad? donde ponen un yugo, pobre animales, eso pesaba hermanos míos, pero el yugo del que habla nuestro Señor Jesucristo, no es ese, no es ese que lo ponen en la cabeza de los bueyes, no, el yugo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, es, que Él nos ayuda hermanos míos, y nos ama, y nos ayuda a llevar con su cruz, nos ayuda a llevar esta cruz hermano mío, tu cruz, Jesucristo te ayuda, hoy en este momento, el mensaje, la gran enseñanza, que nos deja nuestro Señor Jesucristo, es, que vengas a Él, que vengas, cuando, hoy hermano, hoy, no pierdas tiempo, hoy, no digas, no tengo yo, no, yo no estoy cansada, mentiras, de una y otra manera, hay cansancio, ríndete a Él, dile Señor, aquí te entrego todo, porque para Él, no hay nada, imposible, mis amados hermanos, es una verdadera bendición, compartir con ustedes, en esta hora y hermosa noche, te animo en el nombre de mi Señor Jesucristo, para que sigamos santificando nuestra vida, para que sigamos huyendo, de lo todo, lo malo que hay, en nuestro alrededor, yo te pido en este momento, para que vayas reflexionando, durante estos tiempos, estamos en tiempo ordinario, donde Jesucristo, nos está enseñando, su misión, cuando estuvo en este mundo, como fue, que hizo, y nosotros estamos invitados, a hacer un cambio de vida, un cambio de vida, para algo mejor, verdad, yo no sé como tú vives, yo realmente, tal vez de cara te conozco, pero yo no vivo, verdad, yo no vivo contigo, yo no sé, pero Dios si sabe, como tú estás, alabado sea el nombre, de nuestro Señor Jesucristo, por esta noche, por este momento, así que hermanos míos, como un acto de agradecimiento, en este momento, tú que estás conectado, en esta oportunidad, a lo mejor sientes, alguna enfermedad, en tu cuerpo, o estás cansado, de esa enfermedad, hoy hermana, hermano, entrégale todo al Señor, así que en este momento, yo me quedo con ustedes, o aquí termino, verdad, de reflexionar, juntamente con ustedes, pero antes de eso, mis amados hermanos, en este momento, ustedes que están conectados, con nosotros, a través de este medio, ha sido una bendición, compartir con ustedes, yo te pido en este momento, si usted ha sido fiel, durante esos minutos, de escuchar la palabra, de Dios, en esta oportunidad, yo te invito, en este momento, para que agradezcamos a Dios, en este momento, por su palabra, en este momento, por su bendición, para cada uno de nosotros, pero sobre todo, por alimentarnos, mis amados hermanos, por alimentarnos, con su palabra, hay una oración, que nuestro maestro, nos lo enseñó, y si hacemos esta oración, con mucha convicción, hermanos míos, todas nuestras peticiones, en esta oración, se resumen, así que, hermanitos míos, que están conectados, a través de este medio, unámonos, a rezar el Padre Nuestro, como una acción, de agradecimiento, por la palabra, de nuestro Señor, Jesucristo, vamos a decir todos, Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también, nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer, en la tentación, líbranos de todo mal, amén, no olvidemos, a nuestra Madre Santísima, también, porque nuestra Madre Santísima, es una mujer, intercesora, por excelencia, Madre de Dios, y Madre de toda la Iglesia, saludemos, a nuestra Madre, así de esta manera, vamos a pedir, su intercesión, para que esa palabra, la palabra de su Hijo, quede a nuestro corazón, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y a la hora, de nuestra muerte, amén, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era y un principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, muchas bendiciones, a cada uno de ustedes, un saludo, a todos ustedes, donde quiera, que sean conectados, y si son mis hermanos, de San Matías, saludos hermanos, de San Matías, el sábado nos vemos, bendito Dios, que ya vamos a comenzar, con las asambleas presenciales, así que ánimo, ánimo, que Cristo está vivo, están en nuestras oraciones, y también, pedimos sus oraciones, por nosotros, mi esposo Marvy, y yo, su hermana Cristo, Jessica, un feliz inicio de semana, y de nuestros pequeños hijos, bueno, un saludo a todos ustedes, verdad, mis amados hermanos, comienza su semana, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, muy bien, bendiciones, nos vemos la otra semana, si estamos con vida, bendiciones, un abrazo, donde quiera, que sean conectados, amén, amén, amén. Amén. Amén.